Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo en esta ocasión a una nueva serie que se viene al canal y es el juego que salió ayer que se llama Apex Legends, un juego que tiene mezcla entre Overwatch porque son personajes con diferentes habilidades entre Call of Duty y Blackout, en fin, mezcla y son de los creadores de Titanfall, mezclan muchas cositas y muy buenas y la verdad que nos ha gustado mucho y por supuesto lo voy a reventar en el canal trayendo win con cada uno de los diferentes leyendas y con diferentes vestimentas o diferentes skins o como lo queráis llamar, así que bueno, voy a dejar con la primera win, espero que sea la primera de muchas y espero que os guste el vídeo, si os gusta la win, dadle like, suscribiros, compartid y todas esas cosas que a mí me ayudan un huevo y encima participar en el sorteo que tenemos activo ahora mismo debajo en la descripción así que disfrutad del manqueo y nos vemos en el próximo vídeo, adiós yo creo que sí, otra cosa es que me desarrolla selecciona a Chiburi, ahí, me lo vas a quitar no, cabrón, uuuh, qué guapa esa venga, voy a ir, voy con la papa zarting al lío, zarting al lío, zarting al lío, eh bro bangalur tienen que ampliar el 4-1-4, sería perfecto ampliarán, tranquilo que actualizarán cosas, harán cositas yo creo que esta gente van a seguir dándole ademas ah, vale, bonificación de experiencia por matar a ese pavo si, si, si te imaginas que apareces ahí y que te está buscando todo el mapa, eh eso es chulo, eso tiene rollo, eh no ves que hay carteles por ahí de apes y todo eso ahí mismo si pues ahí es que sale tu nombre cuando eres la parca o cuando das más experiencia la gente porque se mate eh, zarting tírate con bola hay gente a la izquierda, eh si, 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 se han tirado, tírate aquí, tírate aquí por aquí ahí, ahí, que hay gente que han entrado, eh han entrado ya gente, eh oh, buena a tu lado, a tu lado, a tu lado, a tu lado, zarting si, 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 pero tengo que, claro, tengo que despegarle con algo eh a mele, eh con los dientes, con los dientes guau estoy pegando a mele toma ahí, toma ahí toma ahí a zarting, atrás zarting, atrás conmigo aquí, conmigo conmigo sigue una ya no te vas crack todavía tienen uno más por ahí eh ¿lo habéis matado? si, tienen uno más un poco Jajajaja jajajajajajaja jajajaja ahorrando jajajajajajajajajajajajajajaja jajajaja He metido tres puñadazos en el pecho. Es una pocha. El otro. Tiene que colgarse medallas aquí, la gente. Mierda, he puesto... Ah, bueno. Que se colgan los oros. Los paos y oro y oro. A ver, yo soy... One punch match. Richard, trae la cachava. Que el paio este no quiere robar. Eh, aquí hay cositas. Pues guarda algo para mi, primo. A ti no hay nada para mi. Además de verdad. Al principio, coger de todo. Si, si, si. No necesito. Yo necesito de todo. Igual que yo, ¿no? De la droga. De la droga, de la tele. Mire usted, señor agente. La tele, la tele de la droga. Wow, esto es mucho desierto. Hay que llegar hasta allí. Tenéis armas y yo, vaya mierda, ¿no? Donde hemos caído, ¿no? Como yo, yo voy con una pistola de escopeta. Pues bueno, yo por lo menos voy... Tú por lo menos vas con eso, pero yo voy con una pistola de mierda, ¿sabes? Vamos a ir a la derecha arriba. A ver si podemos tener algo por esa zona. Por esa zona ahí. Por esa zona ahí. Que sube que tenga un arma, porque... Uy, qué susto más dado, de verdad. Tened cuidado, ¿eh? Escucho, ¿eh? De la droga. Jajaja. De los malacatones, yo voy para arriba. Ahí es Richard, el payo cura. A ver... Jaime, a ver Richard. 4x4. Esto es 3, ¿eh, no? Es 3x2. Es el Carrefour. Eh, eh, eh. Eso no es nuestro, ¿eh? Aquí ha habido algo. Aquí hay peña, eh. Aquí hay peña. Cuidado por ahí. Están ahí, están ahí. Están aquí, están aquí, están aquí. Pues a saco. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? No, me ha destruido. Uno tirado, vale. Sigue, cuidado. Atrás, atrás, atrás. Roto, falta uno, ¿eh? Que era uno, ¿no? Pongo radar, eh. Eh, me ha disparado, ha disparado. ¿Dentro? No, justo aquí. A tu lado, Sartin. Julia, Julia, Julia. No, me ha tirado, me ha tirado. Está aquí, está aquí dentro. Está aquí dentro, está aquí dentro. Hay uno aquí, hay uno aquí. Tranquilo, espera. Está aquí dentro. Espera, espera, voy. Chicos, aquí dentro. Voy, 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 voy. ¿No entréis? Ahora, ahora sí. Entra, entra, entra. No, no, no. Hostia, que falso, tío. Está curándose. Está tocadísimo, chau. Cuidado. Te has metido un puño. No tiene arma, no tiene arma. GG. Cierra ahí. ¿Quién más se cura? No tiene arma, ese motherfucker. No, no, pero me ha pegado unos buenos escopetazos, eh. Me ha pegado unos escopetazos. Me ha pegado unos escopetazos. Me ha pegado unos escopetazos guapos, guapos. No, no. No tenemos una chip, vamos. Me ha pegado unos escopetazos que flipas, ¿sabes? Notas. Me ha dejado tiritando. Quieto, 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 ¿sabes? El cabrón dice quieto, quieto. Creo que voy a coger todo, ¿sabes? No, no, no. Era por... Hijo de puta. Necesito coger cosas, tío. Estoy frito, eh. Vale, mochila. Vale, botiquín, batería. Mochila, mochila. Mochila, mochila. ¿Hay una pitfall de esa de los huevos? Creo que hay. Vámonos. Julio, necesito un puto subfusil. Ahí había, eh. Una Spire arriba, eh. ¿Dónde? Los dos hippies, estos de aquí arriba. Uno tenía una Spire. Se llama Spire. Eso es una... Eso, digamos, un subfusil. Es una metraledora ligera, no es un subfusil. Bueno, bueno. Ojo. No me gusta la mierda. Yo soy de subfusil y escopeta. A esto, ¿ves? Esto. Yo fui de asalto. Ah, no. Se lo he colocado a él. Me tendré que valer. Vale. Vámonos. Estamos en zona, eh. ¿Qué cojones? No tengo munición de esta mierda. No tengo munición de nada. ¿Qué mierda, loco? ¿Tenéis de la verde? ¿Tenéis de la verde? Insisto, de la verde. Claro, yo también, tío. Aquí tienes, aquí, aquí. Así es. Aquí. No tengo munición, eh. Ahora mismo estoy... Estoy de la verde... Cero. Nos pasamos por allí, con los túneles estos de aquí. Un momento, loco, eh. Estoy frito, estoy frito, eh. De munición, eh. Vale. Un momento, ¿dónde estáis? Voy para allá. Voy para allá, voy para allá contigo, Chihui. Yo tengo ya... Yo tengo ya... Esperarse. Espérate por ahí, tío. Y tiramos la ulti... Y tiramos mi ulti y cogemos lo que haya, ¿vale? Aquí ha habido gente. ¿Eso qué es? Eso es lo mío. Bomba de humo. Joder, cabrón. Pero no la he hecho ahora, la puta. Te has cagao, eh. Te has cagao. Hombre, claro. No me voy a cagar, la puta. Se ha cagao. Se ha cagao. Se ha cagao. Poco me ha pegado un saltito ahí. A la maricona. Ay. No se lo hago. Ah, no, no. Cómo la cavo, eh. Cómo te ha quedado, eh. Voy a tirar la ulti, chihui. Espérame, tío. Ah, es por aquí. U, ah, ah. Ah, ahí viene mantraquita. ¿Tú ves algo? Arriba no han looteado, eh. Me da a mi que eso está cerrado, eh. Eso está cerrado, eh. ¿Cuál? Es el ahí arriba de la izquierda. Ese está cerrado, eh. Están ahí, están ahí Venga, venga, vámonos para el punto Aquí también hay que lutear Estabilizador de cañón Necesito cargador y estabilizador Aquí van las verdes dentro ¿Dónde? Mi rifle de francotirador Esta me interesa Mi rifle y mira, perdón Uff, por 6 Se la podría poner, pero tengo una por 4 Y es un fusil Cago, le pongo la de por 6, a ver No puedo No puedo, vale Fuera Este rojo tampoco puedo Aquí hay arriba No veo nada Por aquí Quedan 16, que tampoco quedamos tantos Yo miré un poquito más para allá Yo me metría un poquito más en el cotarrito Vamos a subir para arriba Vamos a coger esa Vamos a coger esa Vamos a coger esa No, y nos ponemos allá arriba ¿Queréis que nos pongamos allá arriba? Aunque nos pueden apoder... ¡Guau! ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? ¿Gente? No, lo lancé yo Joder, coño Porque me equivoqué de botón Está acostumbrado a la Q en el... En Aurobos En el ROE Que hay una mira aquí Por 3 Si alguien la quiere No, da igual, da igual Esto está deslooteado Esto no está looteado, ¿eh? Voy Eso no está looteado, señores Nada Me acomodé nada, loco Esa casa Oh, vale, vale Han eliminado a la parca Hay aquí un... Yo me iba más para el centro, ¿eh? Todavía Yo me iba más para acá, ¿eh? Más para esta zona, ¿eh? ¿Necesitas balas verdes? Voy a tirar balas verdes, Tati Aquí Sí, tengo 31 Aquí ¿Cuántas tienes, Effie? Porque tú también lo usas Yo... 49 No te preocupes Sí, 49 Y de la otra también Es que tengo dos iguales, tío Tengo dos iguales No llevéis nunca dos del mismo Llevar una escopeta Y un subfusil O una escopeta O un francotirador Lo que queráis Pero escopeta siempre Sería lo ideal Si encontráramos... Si tuviéramos... Aquí hay escopetas ¿Dónde? Eh, vienen por la cirolina Están aquí, están aquí Mira, ahí Ahí Vale, muy bien, mira Eh, no cierre, cabrón Sal, tío, puta No cierre Da igual, hombre Cierra Cierra, cierra Ya está, ya está ¿Por qué? ¿Por qué el disparo del latín? ¿Me lo explicas? Para decir, oye, estoy aquí Vení a dispararme, gracias Claro Aquí, equipo Estamos aquí Para lo que queráis ¿Dónde está ahí? Debajo de la casa ¿Qué cojones? ¿Y por qué no salta la puta notificación, tío? Muchísimas gracias por ese... Por ese hosteazo, tío ¿Valeis qué loco? ¿Por qué coño no salta la puta notificación? ¿Y tío? Están aquí Eh... Tiros aquí Están allí Mira, gracias, tío Por el hosteazo, loco Ahora veo que coño le pasa Las putas notificaciones, tío ¿Vamos a dónde? ¿Queréis ir? Detrás, detrás, detrás ¿Detrás de dónde? Marca con la T A mí me tiene un fregado Que flipa Me estoy disparando desde atrás, tío Aquí Entrar, entrar, entrar Le he dado, le he dado dos veces No, no, no Ahí no, joder Viene, viene, viene Me dan por todos... Han venido por todos lados Han venido por los dos lados Acertado, acertado, acertado aquí Cuidado, eh ¿Estás reviviendo? Vale Cuidado, cubre, cubre, cubre Es una locura, es una locura Yo ahora tiro la Q, eh Entra por la puerta, eh Entra por la puerta, eh Cuidado por los laterales No, 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 no Sí, 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 sí Que tú tienes la Q para ver Yo no, yo no veo por la Q ¿Qué Q cojones? Mira, mira Están todos debajo, hijos de puta Están debajo, loco Están todos debajo Flipa, ¿sabes? Tengo el pincel, ¿eh? Lo voy a usar, eh Claro, claro Tienes al lado ¡Uf! ¡Abre la puerta, Chewy! ¡Abre la puerta! ¡Ábrela! Pues mira, está ahí el pavo Está ahí enfrente ¿Dónde están? ¿Dónde están? Allí, míralo Allí Uno low Buenía Está allí Vale ¿Dónde están los otros? Atrás, atrás, cuidado Animal Está roto No juegues, no juegues No juegues No hagas eso, cabrón Que hay más gente, hombre ¡Zarting! Y yo, loco Juega en serio, ¿eh? No me hagas enfadar, cabrón Juega en serio No hagas eso, tío Que hay A mí, en cambio, me gusta Y en la primera partida Que hice eso Me mataron Por gilipollas He reventado la cabeza Cuidado Aquí hay healing Ven para acá Vení para acá Les hemos reventado Les hemos reventado La puta vida John, muchas gracias por estar Ahora mismo te doy Ahora mismo te doy Un buen apoyo, tío ¿Qué cojones? ¿Hay más gente? Eh, uno menos Vale, vale, vale Hijo de puta, tío Eh, que eran tres pelotones Joder Que somos los últimos Ya Estamos fuera de zona, ¿eh? Vale, vale Ahora vamos Pero somos los últimos, tío Déjame curarme un poquito Basta para esto Hostia Somos los últimos Somos los últimos Ahora nos vamos Eh, vámonos Hay que irse, hay que irse Vámonos ya Venga, fuego Vámonos a fuego No puedo salir Puta mierda de cajas En medio del camino Necesito vida, ¿eh? Ahora voy a tirar Voy a llamar ahora al combo, ¿eh? Julio, me muero Pues ahora Lo siento, loco Y yo Julio, nos morimos Hostia, me muero Pero de loco Me muero, me muero, tío Me muero, me muero Recuperarme, barro, ¿eh? Me han matado, tío He muerto, joder Julio, entro, entro He muerto, he muerto He muerto Aquí abajo Venía por mí, tío Ahora Aquí, aquí, tranquilo Venía por mí Tranquilo Venía por... Ah, no, no Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí Venía por mí, hijos de... Hijos de... Venía por mí, hijos de puta Con la cara descubierta ¿Qué tal? Que ha ido el directo a Breaker, tío Un momento, un momento Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Primero Vamos a tirar aquí un puto Un puto de estos Segundo Vamos a tirar esto aquí también Por aquí ha habido gente, ¿vale? Tranquilo Vamos a marcar manos Mirad, no te pongas debajo No te pongas debajo No hay una chis, ¿no? Vale Tranquilo, señores Estamos ya en el final, ¿vale? Vamos a hacerlo bien Que ya estamos en el final Tres pelotones Sí, como siempre Siempre estamos en el final Bueno, pero todavía vamos a ganar, coño Siempre estamos en el final Esta vez vamos a ganar Bueno, joder Estar en el final es bueno, coño Siempre quedamos en los últimos Tres pelotones, tío Vale, a ver Lo que vamos a hacer es Intentar que se maten ellos primero Claro, claro Hay que estar pendiente Y luego nosotros No, no, no Vamos a ir aquí Tenemos que entrar Tenemos que llegar aquí, ¿vale? Eh, ya están disparándose Sí Tenemos que llegar aquí a la izquierda, ¿vale? A estas casas de aquí Sin que nos vean En plan guarretes ¿Hay una manera de llegar a la chaza al suelo? Teletransportándose Cuidado, ¿eh? Cuidado que ya pueden estar por ahí, ¿eh? A lo guarro en plan ya Destroyer Eh Aquí hay un escudito azul Uh, esto se cierra, ¿eh? Hay que ir, compañero Tartín, ahora no te pongas nervioso, tío Tranquilo No, no Aguantar, 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 aguantar Me están pegando entre ellos a aguantar Pero salimos aquí, ¿no? Vamos a salir, ¿no? Vamos a aguantar uno menos Uno menos Pero hay que asomarse Si podemos Hay que empezar a acercarse A donde están ellos Sí, sí, sí Venga, va Ahí, ahí Se matan Vale, dos muertos Quedan unos Quedan solo unos Hay que matarlos, ya Ahora sí que ahí tenemos que ir a saco En cuanto los veamos Sí, sí, sí Por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda Por la izquierda me daba a mí el oído, ¿eh? Creo, ¿eh? Sí No los veo Que alguien tire algo ¿Cómo qué? Tú no tienes lo de Lo de Estamos en zona, ¿vale? Estamos en zona Tranquilos, aquí, aquí Tranquilos, aquí Tranquilos, aquí ¿Eh? Mira aquí ¿Eso qué ha sido? ¿Eso qué ha sido? ¿Quién ha sido? Nadie Veníos aquí Mira aquí, qué guay Estamos a la altura Están allí, están allí Están allí Marca, marca, marca Allí Vamos aquí No, estamos fuera de punto Vamos al punto Están en el punto, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Vamos por aquí Vamos ahí, venga, va Nos metemos aquí a la derecha Tranquilo, cabrón Deja de Deja de 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 quejarte Tranquilo Positividad Ellos tienen zona Nosotros les cogemos la zona Tranquilo Antes Ahí hay uno Aquí, aquí, aquí Están aquí, ¿vale? Están aquí En este edificio, ¿ok? No lo veo, ¿eh? En este fucking edificio Estamos en punto aquí, ¿eh? Tiro bomba, ¿eh? Por aquí, por donde estoy yo Están aquí dentro O han estado aquí dentro No, aquí Se están jugando ¿Eh? Aquí, aquí, aquí Voy por detrás, voy por detrás ¿Qué pasa, eh? Le he roto, le he roto, le he roto Le he dado Low Ese que tiene delante está low Cuidado, tranquilo, tranquilo Un poquito atrás Un poquito atrás, un poquito atrás Cierra la puerta, ¿eh? No, no cierre Mi último no sirvió para nada Tranquilo Se recuperan, ¿eh? Tome un acelerador, ¿eh? Un segundo, cubrirme Cuatro, tres, dos, uno Estoy por ir por arriba, ¿eh? Cero, acelerador ya Están subiendo Están dando la vuelta por detrás A la derecha, ¿eh? Estoy yendo contigo Estoy yendo contigo Abajo, están ahí abajo Ahí Está aquí Tírate, tírate ¿Nos tiramos? Uno tirado, uno tirado Dale, dale, dale Ahora, ahora, ahora Me tiro, ¿eh? Me curo, ¿eh? Me curo, me curo, me curo No dejéis que le cure No dejéis que le cure Vamos, vamos, vamos Hay que ir a saco ahora Está low Es de fuera Gigi Grande 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 No, se ha metido en el portal Y le estaba esperando con el Y le metí la escopeta en el pecho Nada más que ha salido del portal Eso, eso O sea, tú Los roseos del selfie, ¿eh? Hombre, la ha liado, Julio Cuidado con Julio No veas Está muy bien Muy bien Gracias, está muy bien ую la escopeta en el portal